Franklin mató a Chop, deja un like y suscríbete para averiguarlo Esto nunca lo había escuchado, acaso Chop acaba de ladrar, esperen un segundo, eso se me hace bastante extraño, no me lo puedo creer Chop, Chop, no, 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 no ¿Qué es toda esta sangre? ¿Qué es todo esto? Un cuchillo, no puede ser, no puede ser cierto, Chop, chicos, chicos, no puede ser, no puede ser cierto Chop, no, 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 aquí está un collar, obviamente no es el que utiliza habitualmente, entonces seguramente alguien se llevó a Chop Esta es la entrada de mi casa y he encontrado algunas pistas, ok, ok, miren esto, miren esto, hay una popó y tiene moscas, no puede ser Es fresca, no, a ver, déjenla toco, ahí está, no, sí, es fresca, bastante fresca, la popó de Chop, no puede ser, aquí hay otra, aquí hay otra Ok, como que dejó un rastro, no, sí, miren esto, justamente acá hay otra popó y por acá hay más, no, como que Chop fue dejando un rastro Entonces quiere decir que a Chop lo han raptado, se han llevado a Chop y ha dejado un rastro, ok, como que a Chop le dio diarrea, no, me dejó bastantes pistas Miren esto, pero ¿quién la verdad se atreve a llevarse a Chop? Ok, ok, aquí hay una mancha de sangre, esto es bastante extraño Justamente aquí está, miren, entonces, todo esto es un camino, todo esto es una pista, ok, otra mancha de sangre justamente ahí Y por acá hay más, vean esto, incluso más popó de Chop, justamente por aquí saltó el vehículo, porque como pueden ver, no está la barda Justamente aquí había una barda, miren, aquí está, esas son las mallas que están justamente aquí evitando que te vayas hacia este lugar, hacia el borde, ¿no? Y justamente aquí es donde he encontrado un poco más de popós de Chop e incluso rastros de sangre Y ahora saltaré de este lugar, he encontrado más pistas, el camino nos está guiando algo Todos estos rastros que dejó Chop son bastante buenos para poder seguir el rastro por donde es que lo llevaron Miren esto, ahí está el último, incluso ahí está, sigue fresco, ¿no? ¡Ey! Miren esto, miren esto, miren esto, aquí justamente hay más popós e incluso un rastro de sangre Ok, ok, no, 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 Chop, Chop, ahí hay un coche, ahí hay un coche Por ahora seguiré el rastro, esto la verdad es que me está dando bastante miedo, no quiero que le haya pasado algo a Chop Y no quiero que piensen que Franklin pudo haber sido el culpable, o sea, Franklin, ¿cómo pudo haber sido? Si ustedes tienen una pista, dejen un comentario, los primeros 20 les daré un corazón Hay un coche de payasos y justamente ahí está un señor, ¿no? Como que bastante raro, como que lamentándose algo, ¿no? Aquí como que se volteó el coche, se cayeron las jaulas y justamente aquí termina el rastro de popós Y justamente aquí hay dos jaulas Pero lo más raro es esta persona que está a cada momento lamentándose algo ¿Y saben qué me hace pensar esto? Que sacaron a los perros y se los llevaron Entonces esto quiere decir que tal vez Chop aún sigue vivo Voy a preguntarle a ese señor qué es lo que sabe y si no lo voy a golpear, ¿no? Si no me dice, no sabía que esto era así, no, lo siento mucho Si quieres saber más debes de ir a la fábrica, ahí probablemente los encontrarás Ok, la información que me ha dado es buena, pero obviamente no lo puedo dejar vivo Así que, lo siento señor Esto lo hice para evitar que les dé algún tipo de información a los que se llevaron a Chop Si es que aún sigue vivo, así que tengo que emprender mi camino justamente a la fábrica Ahora estoy en camino hacia la fábrica donde seguramente encontraré a estos sujetos Este es el lugar, miren nada más esta locura ¡Ey, ey, ey, ey! Miren, 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 miren Hay un pequeño rastro de sangre, sí Ay, no puede ser, no puede ser, no, 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 no quiero ver esto, no quiero ver esto Hay otra popó Y seguramente es de Chop, ¿no? A ver Sí, es de Chop, es de Chopcito ¡Ey, qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, ok, están viniendo unos sujetos en calzoncillos ¿Qué locura es esta? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Estos tipos son de la secta que están a las afueras de la ciudad No, 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 no ¿Eh, dardos? ¡Ey, ey, ey, ey! Estos tipos están locos Esos tipos son unos locos, son los locos de GTA V, ¿no? Ok, voy a terminar con ellos ahora mismo No me lo puedo creer, es en serio esto Están justamente aquí Ok, le acabo de dar No, 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 ¿a dónde? ¿A dónde, carnal? Ahí está Déjenlo, elimino Está intentando huir, ¿no? Obviamente no lo va a lograr Vamos, he acabado con el último, creo Ahí está, ahí está, listo Ahora que he terminado con estos tipos Regresaré a ver un poco las pistas Ok, aquí hay otra popó Sí es de Chop, ¿no? A ver Sí, es de Chop, afirmativo ¡Ey, ey, ey! Tómala Tómala Perdón, perdón, me exalto No me lo puedo creer Miren esto Hay un montón de dardos aquí Y justamente todos estos son animales No puede ser, chicos Esto es bastante triste Esto es bastante triste ¿Y Chop? ¿Dónde está Chop? Voy a seguir el rastro de popós Que hay en este lugar Literalmente lo único que tengo que hacer Es seguir el rastro de las popós Miren, incluso hay rastros de coches Justamente aquí Un coche como que habrá derrapado O algo así Justamente por aquí sigue el rastro Ey, esperen un segundo ¿Qué es esto? No me lo puedo creer ¿Es en serio? No, 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 no Creo que aquí es donde están acabando con los animales ¿No? Probablemente aquí es donde Chop haya muerto No lo sé No, no, no No quiero que sea así, la verdad Pero algo que se me hace bastante extraño Es que el rastro justamente igual termina aquí Miren, pero están estos como tableros de dados Pero estos tableros de dados son una pieza Y creo que es el lugar donde probablemente estén He llegado al lugar que les había contado Justamente ahí al fondo Y creo que tenía razón He encontrado otro charco Sí, justamente aquí Uno más No puede ser Ya, la verdad No sé qué pensar La verdad es que esto es bastante extraño Porque si ahora sigo caminando Miren nada más esto Miren nada más esto Aquí hay otro pequeño charco de sangre Y justamente aquí es donde les decía Justamente aquí es donde están estos payasos Y la verdad es que en este momento soy súper confundido No sé si fue No sé si fue la secta altruista o los payasos diabólicos La verdad es que no tengo ninguna pista en concreto Ahora mismo solamente estoy intentando conectar los puntos Y ahora que quiero entrar me doy cuenta que tienen todo resguardado Así que debo de eliminar a estos payasos malditos Ahora sí me voy a ir por aquí Ok, voy a hacer esto Se van a dar cuenta todos Sí, ahí está En efecto Ok, lo he eliminado Hay varios, eh Hay varios payasos Ok, ok, ok Van a venir, van a venir Y la última sería justamente esta de aquí ¡Tómala! Me quedan algunos payasos que voy a eliminar ahora mismo Vamos a entrar ahora sí Aquí a la caverna de Yellow Jack, ¿no? Vamos a entrar Es como una cantina o algo así Bastante extraño Vamos, voy a eliminar al sujeto que estaba cuidando la entrada Y ahora sí, he logrado despejar toda la entrada Y he eliminado a todos los coches de payasos, ¿no? Ey, miren esto No puede ser otro perrito Ok, me he cargado al payaso Y no saliste tan payasito, ¿verdad? Perdón, perdón, me exalto Estamos ya aquí en la tienda Vamos a ver Ok, 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 ok ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan asustados? No, 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 no Hay un montón de perritos encerrados ¡Ey! ¡Es Ron! ¿Qué rayos haces aquí, Ron? ¿Qué rayos está pasando aquí? No me lo puedo creer ¿En serio? ¿En serio, Ron? ¿Hacen esto? ¿Qué locura es esta? Miren las jaulas O sea, todos los perros están aquí encerrados No me lo puedo creer Ron, ¿por qué hiciste esto, Ron? Ah, no, ¿qué te puedo decir, Franklin? Lo siento mucho No sabíamos que esto iba a terminar así Incluso está peor No sé si decírtelo No vayas a las afueras de la ciudad No cruces el puente No, no lo hagas, no No tuve otra alternativa que terminar con Ron Por haberse metido con todos estos perros Y miren, ¿se acuerdan de las pistas de los tableros de dados? Pues justamente aquí es donde se juegan los dados Justamente en este lugar Justamente aquí, miren Aquí está un tablero Y con eso es que me di cuenta Que probablemente iban a estar aquí Y en efecto, en efecto Ahora he salvado algunos animales Pero ahora debo de ir a donde me dijeron que no fuera Y este de aquí es el lugar que me dijeron que no viniera ¿Por qué se está yendo, señor? ¿A dónde va? Bueno, se está yendo, ¿no? Bastante extraño Ok, yo voy a seguir caminando Tengo que seguir conectando las pistas Vamos a ver qué es lo que hay aquí, ¿no? Porque justamente en este lugar Han colocado bastantes puestos de comida rápida Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Hay un montón de carritos de hot dogs Esto es bastante extraño, ¿no? Y incluso hay un montón de compradores y todo Huele... Huele raro, ¿no? Ey, esa es una caula... ¿De perros? Ey, 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 ey ¿A dónde vas? ¿A dónde? No, 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 no puede ser Es carne de perro No me lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué están huyendo? No, 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 no Chicos, chicos Es carne de perro Los hot dogs son de carne de perro Huye, huye mejor, huye Váyanse de aquí Váyanse de aquí todos ustedes No me lo puedo creer No, 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 no Por eso era tantos carritos de hot dogs Y algo sumamente extraño Que noté cuando llegué a ese lugar Aparte de la gente que está comiendo Carne de perro Que ni siquiera creo que saben, ¿verdad? Pero acá Acá Justamente aquí Miren esto Miren esto Un rastro Que nos está llevando justamente hacia acá, ¿no? Creo que sí No me lo puedo creer Todo viene de acá Todo viene de acá No puede ser Viene de ese lugar de allá Ahí están Ahí están Ey, ey, miren esto Miren esto, miren esto Ok, 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 ok No sé si ya lo vieron Una camioneta de payaso ¿En serio? Una camioneta de payasos No puede ser Ahora todo tiene sentido Este es el lugar El problema es que tiene un montón de seguridad Obviamente para entrar Debo de eliminar a estos sujetos sin camisa, ¿no? Ahí está Malcom Ahí está Octavio Y por aquí Hay más, ¿no? Hay más Ahí está Se cayó Se asustó, ¿no? Ahí está Lo elimino de una vez Habrá más Están un poco más acá adentro Miren Lo elimino de una vez Tiene bigote, ¿no? Bastante raro Ahí está Lo he eliminado Ahora sí, recargo Ahora entro a este lugar Justamente por aquí No puedo creer que ellos Estén haciendo esto Con los perros de GTA V Y hasta el momento No he encontrado a Chop Eso es bueno Puede que siga vivo Por favor, por favor Dígame que sí Ok, aquí están las camionetas de payaso Miren eso Justamente ahí Son tres Son tres Nada más Puedo eliminarlos Bastante fácil Así que voy a hacer esto Ahí, me vio Me vio, me vio Uy Debo de apresurarme Falta uno Falta uno ahí Lo elimino, lo elimino No puede ser, no puede ser Se complicó la cosa Justamente aquí está Tómala Lo he eliminado Bien, 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 bien Miren todo esto Es un montón de sangre Este lugar no es nada bueno, ¿eh? Se sabe que hacen cosas muy malas No No Trevor Trevor, ¿pero qué hiciste? No puede ser Trevor ¿Mataste a Chop? No No Si quieres que Chop regrese Deja tu like en este video Ve a ver este otro video De justamente por aquí Que creo que te va a encantar Y también Suscríbete al canal Deja tu like en este video Deja tu like en este video